Oye Great, se me vino a la mente una anécdota relacionada con Mia, ¿te interesaría escucharla? Claro, ya que el juez tardará un rato en venir, así que dale fiscal en Heworth. Bueno, esto ocurrió un tiempo después de que ella te defendiera, ocurrió en esta misma sala. Se abre la sesión de hoy día, ¿la acusación y la defensa están listas? La defensa está lista su señoría. Bueno, al menos no es el fiscal Von Karma, así el juicio no me dura un minuto. Pero este es su discípulo así que sabrá cómo jugármela, tengo que andar con mucho ojo. Bueno, señor fiscal, proceda con su alegato inicial por favor. Muy bien, un payaso ha sido pillado infragante hablando con niños en un restaurante, la acusación exige condena para este pedófilo. No quiero seguir oyendo más, se cierra la sesión y el payaso a la cárcel. Ya la cagué. No mía, todavía no está todo acabado. ¿Y tú desde cuándo estás aquí? Eso no importa, imponte ante el juez para que tu cliente no sea declarado culpable. Mientras no encargues otra cosa del telepizza durante el juicio te podrás quedar aquí. Su señoría no se puede declarar culpable sin pruebas y sin interrogatorio. Pero no quiero, en mi mundo cualquier interacción con niños es motivo de culpabilidad. ¿Y si en tu mundo comer helado se considera ilegal? Tienes razón, comer helado es un derecho universal, así que sí, manden a traer a ese payaso, y si es posible, sin tocamientos por favor. Uff, de la que me he salvado, gracias por el consejo gordo Grosbert. Mierda, esta tía es tan dura como la recordaba. Bien, les veo con muy mala cara los dos, ¿por qué no aprovechan para ir al baño? No podemos. ¿Y eso por qué? Porque yo no puedo dejar mi puesto, y si lo hago, el tribunal explotará. Me la suda, aparte, eso no puede ocurrir, a la próxima tontería le pondré su primera penalización, así que obsténgase de tomarme la barba. ¿No querrá decir el pelo su señoría? Exactamente, pero como tengo más barba que pelo, por eso lo dije, dígame si queda bonito. Bonito sería si el fiscal Pen limpia el baño de su hermano. Buena idea, a la próxima que vea el fiscal Pen lo aplicaré, aparte, ya llegó el payaso. Señor, su nombre, profesión y el resto de cosas que no importan un carajo. Yo soy el payaso, Mo. Señor, obsténgase de mirar de esa forma, y si es posible, sin caretos por favor. Pero mirar es un derecho constitucional, pirata. Bueno, se le acusa de tocar niños en un restaurante, cuéntenos todo lo que sepa de lo ocurrido. Era las 2 y 13 minutos de la tarde, me encontraba cerca del restaurante en dirección a la tienda para comprar mi material, después llegó la policía y me arrestaron al momento, pero creo que el restaurante no tenía payaso de verdad sino de mentira. Un momento. Seguro que era de esos que mueven los brazos. Pues, sí, creo que era un muñeco hinchable que saluda y baila como idiota, porque lo pregunta Mambo a Cell. Porque ese tipo de muñecos solo se pueden comprar de importación, en este país no hay licencia para colocar uno, así que ese muñeco no existe. Pero os juro de verdad que yo no hice nada, sino que venga Ronald McDonald's del cielo y me castigues y miento. No tan rápido señor payaso, un menor de edad dice que le vio tocando niños en el restaurante, así que usted no puede demostrar su inocencia. Locoso e insolente en los años 70 y 80 los niños respetaban a sus mayores, ¿ahora qué? A fornicar como guarros a los 12 años. En eso le doy la razón, pero vuelva a su sitio inmediatamente, y que suba el niño al estrado. Testigo, díganos su nombre por favor. ¿Y si lo quiero? ¿Qué? ¿Hay algún problema? Oiga respete a las autoridades del tribunal. ¿A ti cómo te voy a respetar? Si vas de rosa como los maricones, y encima tienes canas, pareces un abuelo con esas pintas, jajaja. Mi aspecto no es relevante en estos momentos, queremos que nos diga lo que presenció en el restaurante. Lo que presencie es que tu madre me la chupó bien rico. ¿Este mocoso no lo endereza en casa o es que es tonto de verdad? A mi tu puta madre me la endereza cada noche como me la come, jajaja. Jovencito esas actitudes están fuera de lugar, compórtese en un lugar donde le está viendo todo el mundo. ¿Y si no quiero momia de mierda? A mi no me puedes hacer nada porque soy el puto amo en todo. Va a ser imposible sacarle información a este mocoso. Señor Edward le necesitan para otro caso más importante, me han mandado a buscarle. Salvado por la campana, chao, que no aguanto a este mocoso de mierda. Oiga no se puede ir así como así, usted tiene que a la a la, joder ya me ha hecho la de los ninjas y se ha alargado. Bueno, por suerte tenemos un fiscal de repuesto. Hola tía buena, a cuanto cobras nena, no te preocupes por el dinero que le robe la tarjeta de crédito al tonto de mi padre. Estoy hasta los cojones de ti mocoso de mierda y chulo, di por qué hostias acusas al puto payaso de tocamientos. Ay, vale vale me lo inventé para ser el más guay en el cole, y lo de la tarjeta de crédito de mi padre es verdad, pero por favor, no me hagan años. Ya puedes empezar a llorar todo lo que quieras, la defensa del menor me la paso por el chichi y no te servirá de nada, así que habla de una puñetera vez. Ok, en realidad yo soy el que llamó a la policía y me inventé los de los tocamientos, ahora ese payaso irá a la cárcel por mi culpa. Si es que es verdad, parezco imbécil. ¿No cree que se ha sobrepasado con el niño? Los cojones que empiezan a decir gilipolletes y luego salen a apoyar dados. Bueno, como este niño ha dicho la verdad, daré por finalizado este juicio, a este crío lo pienso enderezar a base de castigos que sus padres tendrán que aplicarle, se cierra la sesión. ¡Protestor! No hay pruebas que demuestren la inocencia de ese payaso. ¡Protestor! El mocoso ha confesado que hizo una llamada falsa. ¿Pero tú qué haces aquí? Pues porque soy la defensa del payaso Mou, la verdadera pregunta es ¿qué haces aquí si el juicio ha terminado? ¡Protestor! Porque estoy sustituyendo al fiscal Egeborg, y lo que veo es que estás extorsionando a ese pobre e indefenso niño. Su señoría exijo que la defensa se retrate de sus insolencias en el tribunal. De nevado, así que no me rompas los huevos. ¿Pero yo? No, 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 no te me excuses que has llegado tarde. Su señoría yo acabo de llegar. Y ya estás jodiendo en el tribunal otra vez con tus lloriqueos, así que te sentencio ahora a limpiar el baño de mi hermano, por una semana. ¡Ay qué rico! Sí, y él. ¡No! Este tribunal declara al payaso Mou. Y así ocurrió el juicio según me contó el aguacil después de que me marchara, menos mal que me fui para no ser derrotada por tu ex jefa. Curioso de que en aquella ocasión fuera el hermano del juez quien llevara el juicio. Hola a todos, perdón por el retraso pero el autobús se estropeó y estuvimos esperando otro convoy, y le pillo contando historias, díganme fuma de las que salgo yo. Bueno fue un caso que llevo su hermano. Ah bueno, entonces como no hay nada que hacer, pueden irse antes a casa. Aprovecharé mis vacaciones con Maya y Perl, me esperan en la oficina. Ok, yo me voy. Bueno, todos están de vacaciones y yo me quedo solo, nada podría entorpecer mi momento de intimidad. ¡Suscríbete al canal!